Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la difusión de datos que no siempre están corroborados científicamente al 100%. Nosotros sabemos quienes somos hombres de producción y que estamos en pueblos agropecuarios, insertos en el medio de la pampa gringa, que se trabaja con herbicidas, se trabaja con productos fitosanitarios, que son productos que tienen nocividad. Los productos hay que aplicarlos de buena manera para que no causen perjuicios. Creo que en estos últimos años se ha logrado avanzar muchísimo con buenas prácticas agrícolas, se ha capacitado la gente que trabajaba. Hace 10 años cualquier empleado y cualquier productor de campo revolvía los productos en la cisterna y en los tachos con la mano. Hoy logramos que las personas empiecen a trabajar a conciencia, capacitándose, trabajando con los elementos de seguridad y de limpieza personal que son adecuados. Hacemos control porque están obligados quienes son aplicadores comerciales a tener las máquinas inscriptas y que justamente sean máquinas que cuenten con todos los seguros necesarios para que no se produzcan accidentes. Los depósitos agroquímicos tienen que estar en condiciones también. Y obviamente las aplicaciones hacerlas dentro de los marcos reglamentarios que establece la ley. Tienen que hacerse a determinados metros prudenciales. Hay productos que no se pueden aplicar a menos de 500 metros de los cascos urbanos o de las poblaciones. Hay tipos de aplicación como son las aéreas que no se pueden hacer a menos de 1.500 metros. Creo que se va tomando conciencia, falta mucho camino por recorrer y hay que estar atentos. Yo no desacredito ningún tipo de estudio que se haga, pero sí creo que tienen que tener los estudios y la aplicación de racionalidad necesaria para no transmitir miedo. Esto es cambiar miedo por conocimiento y fundamentalmente cuidar la producción agropecuaria porque es necesaria para el desarrollo, pero que se haga como se tiene que hacer porque sí es cierto que muchas veces se hacen aplicaciones que son los IVA para la salud. Nosotros a lo largo de este año hemos tenido muchísimas acciones. Hemos secuestrado aviones, hemos secuestrado aplicadores terrestres, hemos clausurado depósitos agroquímicos, hemos aplicado multas que superan los 300.000 pesos en algunos casos y en algunos casos se han estudiado incluso llevar adelante acciones penales porque son acciones muy nocivas que ponen en riesgo la salud humana cuando no se hacen bajo los controles necesarios. Este estudio del cual estaba hablando ha sido publicado en una revista holandesa, o sea que tiene una validad científica bastante razonable. Lo que yo digo, ¿no es necesario por ahí modificar la actual ley de agroquímicos como hay varios proyectos dentro de la legislatura? Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta dos o tres cosas distintas. Por un lado, acá lo que se está cuestionando con este estudio, nosotros entendemos, son determinados productos que se aplican. Los productos que se aplican no es la provincia de Córdoba quien autoriza la aplicación de determinados tipos de... son organismos nacionales, como son los mismos organismos que permiten la aplicación de las semillas a través del INACE, de semillas transgénicas, que tienen los estudios desarrollados a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, no solo de la Argentina. Me parece que hay que trabajar y digo, sin desacreditar ningún tipo de estudio, seguir haciendo todos aquellos que permitan echar luz y claridad sobre cuestiones que le preocupan a la gente y que es entendible que le preocupen porque tiene que ver con la salud de la familia.